A ver, ese es el sistema de estabilización, el receptor, BEC y batería para el sistema de estabilización, que no comparten nada. Y aquí es donde va la cámara. Entonces, si ahora conectamos el sistema... Vale. Pues ahora está conectado. Bueno, entonces, al mover el helicóptero... Bueno, vamos a ver... Y si lo movemos... En el otro... A ver... Coge... No, no, el movimiento de cola no tiene. Y ahora vamos a probarlo en vuelo.